El supermercado día ya están panetones de navidad y dulces así que el día de hoy les voy a mostrar por aquí esto es supermercado día miren estas son las presentaciones de los panetones que actualmente están esto está a precio de 3.89 euros esto está 4.99 prácticamente 5 euros así que yo me voy a comprar uno para probar no sé qué tal estará en el verde me gustaría llevar así que me voy a llevar en esta presentación aún falta para navidad prácticamente dos meses pero ya están aquí panetones clásicas en día si ustedes quieren comprar este es el supermercado día pesa un poco así que no sé cómo estará año pasado lo probé uno en día pero ya no me acuerdo exactamente de cuál de ellas eran y me gustó la verdad no estaba tan mal y por aquí también pueden ver algunos dulces mira ya está prácticamente de navidad aquí están más dulces de navidad y por aquí también en esto mira panetón 8.99 la verdad no sé si es porque por el mismo base o porque cuesta así mira por aquí también calendario de reyes magos recuerden que aquí los calendarios son muy comprados y muy reconocidos hay tres tipos de calendarios en este día en los precios mira están muy económicos pero de lo que me han dicho que adentro no viene dulce simplemente es un calendario normal así que pues pero ya están aquí algunos dulces más por aquí precios 2.35 2.9 3.9 3.69 así están aproximadamente los precios miren también estos dulces estos dulces son muy clásicos aquí en españa en todos los supermercados lo ponen si tú vas a carrejur mercadona día eco familia en todo lado vas a ver estos dulces clásicos y los chocolates especialmente diseñados o hechos para estas fiestas navideñas de año 2023 y los años que vendrán muchos más vídeos estaremos compartiendo en mi canal de youtube así que si aún no te suscribes suscríbete en botoncito rojo y también sígueme en redes sociales como chascaliz adiós adiós Gracias por ver el video.